Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputados y diputadas, personal que elabora en este Congreso del Estado, público en general, presente en este recinto, rescatistas, asociaciones, defensoras y defensores de los derechos de los animales, organizaciones, refugios interesados en el bien animal, a todas las ciudadanas y ciudadanos y a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales, buenas noches. A través de nuestra historia, los animales se encuentran presentes en la evolución de la humanidad, nos han servido desde alimento hasta compañía, pasando por transporte, espectáculo, investigación y por supuesto para terapia y salvamento de los humanos. Los servicios que de forma o de manera incondicional los animales nos han prestado a los seres humanos, definitivamente son invaluables y por el solo hecho de ser seres vivos, es necesaria su protección jurídica para prevenir de actos de maltrato, de crueldad e incluso la extinción de algunas especies. El bienestar animal es un tema complicado que debe tomarse en cuenta, se encuentra, se trata de un asunto que suscita un interés creciente en la sociedad civil y que constituye una de las prioridades de la Organización Mundial de la Sanidad. Según datos estadísticos presentados por el INEGI, nuestro país se encuentra en la tercera posición de animal, de maltrato animal, animal perdón, a nivel latinoamericano, tercera posición, lo que no sólo representa un alto grado de violencia, sino que también muestra la clara postura de muchos de los habitantes de este país, la mayoría inclinados a la violencia, la crueldad y la explotación de los animales de compañía. En nuestro país, siete de cada diez animales domésticos sufren de algún tipo de maltrato, más del 70 por ciento de los perros se encuentra en una situación de calle, mientras que para el caso de los gatos es más del 60 por ciento. La adopción de perros y gatos únicamente ha aumentado un 11 por ciento en el último año, tan sólo en la Ciudad de México fueron hechas mil ochocientas cincuenta denuncias de maltrato animal en el dos mil diecinueve. La salud pública veterinaria es considerada un bien público, mundial debido a su papel crucial en el aseguramiento de la salud humana, el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental. En Quintana Roo, como ejemplo, pongo al municipio de Benito Juárez, con novecientos 11 mil quinientos tres habitantes hasta el dos mil veinte, aproximadamente doscientos cincuenta y tres mil hogares. En números del Inegis, siete de cada diez hogares tienen mascota y se puede estimar que ciento noventa y dos mil cuatrocientos, o sea el ocho ochenta por ciento de perros y veinte por ciento de gatos, un perro promedio de quince kilos libera sesenta, seiscientos gramos diarios de heces fecales. En cifras diarias en Benito Juárez se generan once mil quinientos cuarenta toneladas de heces fecales, el setenta y uno por ciento contiene parásitos de distintos tipos, los parásitos que habitan en el intestino del perro y son liberados en forma de huevos a través de una materia fecal, al entrar en contacto con ciertos huevos. El ser humano puede desarrollar síntomas que van desde el dolor abdominal y la diarrea hasta lesiones cutáneas y oculares, la salmonela y cuarenta enfermedades digestivas, esto debido a que las heces con el sol se secan, se vuelven esporas y circulan en el aire, las respiramos y las comemos en lugares de venta de comida ambulante o en nuestro propio hogar sin darnos cuenta. Esto genera un problema de salud severo en la ciudadanía. Por esto mismo, los servicios veterinarios públicos cumplen en la prevención, la mitigación y el control de riesgos para la salud pública en su origen o fuente de infección. En particular contribuyen con la salud pública en diversas áreas, tales como la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria de los alimentos, el control de la zoonosis, las respuestas ante desastres naturales. No digamos los que no comparten el hogar, como por ejemplo en Chetumal hay más de 30 mil animales en situación de calle, en los cuales se piensa poco y son los que necesitan más atención debido al alto índice de reproducción. En el caso de las perras, entran en celos dos veces al año con un promedio mínimo de cuatro cachorros. Esto da el resultado de ocho perros en abandono y en cinco años hablamos de cerca de cinco mil perros en situación de calle de una sola hembra en celo por dos años. De los gatos en el mismo ejemplo, el resultado en cinco años sería veintiocho mil ochocientos doce gatos en situación de calle, ya que su celo se presenta cada dos a tres semanas. Por eso la importancia de las campañas de esterilización gratuitas o a bajo costo, las campañas de vacunación, de desparasitación. En clínicas accesibles para animales en situación de calle y de personas con gran solidaridad que al darles hogar y no tienen el recurso suficiente para esterilizar, se pueden beneficiar. En este orden de ideas, consideramos fundamental incluir en nuestros ordenamientos vigentes el bienestar animal bajo la rectoría del Estado y la participación de la sociedad en las políticas públicas. En razón a esto, estamos obligados a crear políticas públicas de protección y salud a los animales, con la finalidad de generar una cultura de valores y una empatía de bienestar animal. Las clínicas veterinarias son indispensables para la salud de los animales y los humanos, promueven la adopción y ayudan a la economía de quienes desean adoptar, pero su economía no se los permite. Gracias por su atención.